Hola, soy el doctor Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA o también llamado Holter de tensión arterial, es un método técnico no invasivo que pretende obtener una medición de la presión arterial durante un periodo determinado, de tal forma que los datos de tensión arterial recogidos pueden ser analizados posteriormente por su médico. Es un estudio muy efectivo que ofrece un panorama amplio de la tensión arterial, poniendo en evidencia el ritmo cardíaco de la misma. La presión arterial no se comporta de igual manera a lo largo del día, por lo que un monitoreo de presión arterial va a evidenciar el error de medición que se produce en los consultorios médicos, ya que a menudo los valores suelen estar más elevados, fenómeno llamado por nosotros el de bata blanca. La presión arterial elevada es uno de los factores de riesgo más importantes de las enfermedades cardiovasculares, por ello este método es importante tanto para el diagnóstico como para el control de la misma. Múltiples estudios han revelado una relación estrecha entre las mediciones realizadas con el MAPA y el daño que la hipertensión arterial produce en el cuerpo humano. Estos daños consisten en deterioro de la función cardíaca, la función de los riñones y del cerebro. Dicha correlación de riesgo está en relación directa con el comportamiento de la presión arterial durante la noche. Este periodo es sumamente importante de monitorear, pues los pacientes que durante la noche, madrugada o al despertar están con presiones elevadas en presencia o ausencia del tratamiento tienen un riesgo mayor de un infarto, ya sea en el cerebro o corazón y mayor afectación al riñón. Ustedes deben recordar que la mayoría de los infartos ocurren en horas de la mañana y durante la noche y madrugada usualmente nadie se está tomando la presión, por lo que estos monitoreos son de especial ayuda, sobre todo en este periodo. Al medir su presión arterial a intervalos regulares durante 24 horas, es posible obtener imágenes claras de cómo cambia su presión arterial durante el día y la noche. Actualmente, el MAPA es un método que permite aclarar con mayor certeza la correlación de morbi-mortalidad, es decir, el número de muertes provocadas por la hipertensión arterial que la toma de la presión arterial convencional no nos ofrece. La utilidad del MAPA en el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial ha sido bien documentada. El resultado de numerosos estudios han recomendado su uso no solo en su diagnóstico, sino también en el seguimiento, evaluación y tratamiento del paciente hipertenso. La prueba se realiza de forma ambulatoria. El paciente debe ocurrir a nuestro consultorio para la colocación del aparato Holter. Este consta de un brazalete que contiene un sensor que detecta los pulsos arteriales durante la toma de la presión arterial y que va conectado a un aparato de registro que graba los datos obtenidos. El brazalete está diseñado para inflarse de forma periódica, según haya sido programado, generalmente cada 15 a 30 minutos en el periodo de día y por la noche entre cada 30 y 60 minutos. Los datos del registro obtenidos por el Holter son posteriormente valorados por un especialista en el contexto de la actividad cotidiana registrada por el paciente. Los equipos son automáticos, de poco peso y silenciosos y utilizan métodos auscultatorios u oscilométricos para determinar la presión. Finalmente, permite dar las indicaciones necesarias para el tratamiento. De esta forma, se puede obtener un control óptimo de la presión arterial en el paciente. El resultado de la combinación de estos métodos permite el diagnóstico y seguimiento adecuado del paciente hipertenso y facilita el diagnóstico y de subtipos de hipertensión arterial. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en nuestras sucursales del resto de la zona sur del país, contamos con la mejor tecnología para la realización de monitoreos ambulatorios de la presión arterial, así como el seguimiento de sus enfermedades. Llámenos al 2241-6962 o al WhatsApp 71-123025 o bien escríbanos al correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail punto com. Será un inmenso placer servirles. Muchas gracias.